hola qué tal cómo están el día de hoy les voy a grabar el último vídeo de este experimento de la caja de juegos eróticos en saque bastantes buenas conclusiones se logró la meta muy apenas logramos la meta pero si se generó muy buena utilidad les voy a explicar un poquito primero los gastos la utilidad y ya después les enseño toda la estrategia ok aquí podemos ver primero los costos a mí el producto todo el kit la caja de madera todo lo que tenía dentro me costó 900 pesos hacerla aquí no estoy tomando en cuenta la parte de mano de obra porque al final la terminé haciendo la terminamos haciendo nosotros y es muy difícil meterles a esa parte claro que si lo hubieran mandado a hacer posiblemente les costaría más caro pero bueno aquí lo que queríamos es mostrar cómo se puede vender muy bien cosas que nosotros ideemos nosotros inventemos para ciertos temas la publicidad nos costó cada producto cada caja para venderlo le tuvimos que invertir 70.97 centavos es un costo elevado normalmente andamos entre 50 y 60 pesos aquí no somos un poquito más arriba de 10 pesos pero esto tiene un por qué la campaña duró tres días no tuvimos la oportunidad de ir verificando de dar la oportunidad también a facebook en este caso fue por donde se vendió darle el tiempo para que fuera aprendiendo qué tipo de personas son los que convertían así que el costo bueno 70.97 pero lo bueno es que estábamos dando bastante elevado el costo del kit y eso nos ayudaba a poder solventar esto y los envíos nos costaba aproximadamente 20 20 pesos también es un es un número que no podemos calcular porque al final la terminamos repartiendo nosotros este y realmente fue muy fácil repartir nos tocó dentro del área metropolitana en puntos muy muy cercanos uno a otro así que realmente no se gastó yo le puse 20 pesos por no dejarlo en cero pero realmente ni le tuve que echar gasolina al carro este y bueno eso me complicó el la manera de medirlo pero aproximadamente 20 pesos 20 pesos fue lo que nos gastamos y el costo del kit es de 990.97 aproximadamente ese fue el costo por hacerlo por pagar la publicidad y por llevarlo y la conclusión de la parte de ganancias logramos vender 11 juegos de del kit este el costo de venta fue en 2 mil 500 pesos y para sacar la utilidad o la ganancia le vamos a quitar al a la venta total le vamos a quitar los gastos que son de 990.97 y nos queda una utilidad por kit de 1509.03 si lo multiplicamos por 11 pues bueno nos generó una utilidad de 16 mil 599.33 pesos esto es lo que nos ganamos por vender los 11 kits se nos quedaron 6 estamos ideando la manera de sacar los esto funciona mucho por por el día mi conclusión aquí es este hacer un producto o cuando nos vamos a meter a la ventas en línea es realmente hacer un producto único hay muchas maneras de hacer productos únicos porque ahí no tenemos competencia realmente yo lo podía haber dado en 3 4 mil pesos y el que me lo quería comprar me lo iba terminando comprando porque porque no hay un punto de comparación no pueden compararme con ningún otro ningún otro producto porque no exista al final soy yo a mí me gusta mucho hacer este tipo de productos y de ventas porque he notado la facilidad de venta porque ahora que ya que vemos los resultados nos generó una una utilidad de 16 mil 599 casi 17 mil pesos ok bueno primero vamos a analizar un poquito el sitio web el sitio web la gente que entró nosotros con la campaña de 3 días logramos meter el día 11 no estaba activa esta campaña por eso no tiene tráfico aquí vemos pero a partir del día 12 entró 97 usuarios a partir del día 13 ya entraron 163 usuarios más que son personas que entran a nuestra página web y el día 14 ya entra un 7 porque el día 13 fue el más fuerte porque yo le metí más dinero el día 13 a la campaña porque yo necesitaba ahí era donde tenía que generar la venta normalmente este tipo de kit no no yo pensaba que no me lo iban a comprar el mero día así que todo todo mi presupuesto se lo metí al día 13 el día 13 nos hicieron pedidos o nos hicieron nos nos preguntaron y ya el día 14 fue cuando terminaron de depositar también vamos a la parte de los anuncios aquí vamos a ver varios anuncios los voy a tapar pero nada más voy a dejar los de este los de este experimento porque yo vendí otro tipo de productos pero les explico y si hice dos campañas al principio les había dicho que iba a ser una sola campaña para mujeres pero el día 12 me di cuenta que no tenía mucha reacción con las mujeres así que hice dos campañas una para hombre y una para mujer eran hombres y mujeres que estuvieran comprometidos y que estuvieran buscando cosas relacionadas con el 14 de febrero esas fueron las dos segmentaciones la otra era la parte geográfica que era nada más en Monterrey y 10 kilómetros a la redonda para para que las distancias de entrega del producto no fueran este muy largas en la de mujer nos gastamos 556 pesos aquí lo aquí lo vemos y en la de hombres que la vemos aquí nos gastamos 225 pesos más o menos quién fue el que nos compró más al final nos terminó comprando más la 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 mujer este no sé por no sé si fue porque porque le metimos más dinero desde un principio pero al final más o menos de esos 11 kits entre 7 y 8 fueron ventas hacia una hacia las mujeres las mujeres se lo regalaron al hombre y el resto ya lo lo compró este lo compró los hombres y bueno ahora sí vamos a a la cuenta todos los depósitos fueron directamente una cuenta bancaria ya sea a través de 8 a través de transferencia o directamente en el banco en este caso no activamos paypal porque muchas veces paypal cuando cuando son estrategias muy rápidas y montos arriba de mil mil doscientos pesos lo que pasa es que te bloquea por verificación y no queríamos que nos pasara eso vamos a entrar a las cuentas ok ya estamos aquí adentro del portal aquí hay más movimientos no se utiliza nada más para para este experimento pero voy a tapar este toda la parte de de la descripción nada más quiero que vean los montos y bueno aquí está el 14 de febrero 1 de 2500 2 de 2500 3 4 5 6 7 ya si se fijan casi todos fueron en el en el en el día 14 ya van 7 8 9 el día 13 10 y 11 el día 12 que fue los primeros que se vendieron se ganaron aproximadamente 17 mil pesos este este experimento yo lo quería mostrar para que ustedes vieran lo importante de conseguir productos únicos si nuestra intención es vender algo que vende todo mundo vamos a entrar en una competencia este primero de costos y otra y otra parte es en algo en el algoritmo de facebook o en la plataforma que decidamos vender nos va a costar más todas las plataformas de publicidad trabajan a través de pujas eso quiere decir que entre más competencia más caro nos cuesta cuando hacemos este tipo de elementos que tienen un valor agregado que que tienen una experiencia de usuario se logra vender rápido aún va a un costo muy bajo este y esto es porque no hay no hay tanta competencia espero que les haya gustado el experimento espero que se animen a empezar a emprender en este mundo de la internet porque realmente es muy posible vivir prácticamente del internet y una de las ventajas que tiene el internet es el tiempo nos da muchísimo tiempo y podemos trabajar desde cualquier lado hasta luego de la internet y y y y y y y y y